Los matrimonios comúnmente, sin embargo, en general, más en la sociedad que vivimos, pero también en el pasado y va a suceder en el futuro, no viven unidos, sino que viven más bien mal avenidos. ¿Cuántos matrimonios después de celebrar muchos aniversarios ves pasar mucho tiempo juntos? Parece que es directamente proporcionar los años de casados al poco tiempo que empiezan a estar juntos y cada uno empieza a hacer la vida por su cuenta y tratan de coincidir lo menos posible. Bueno, eso resalta su desunión en la práctica y da lugar a discusiones y problemas repetidos que sólo están ahondando en una realidad y un problema de fondo. Así, tanto hombres como mujeres, en lugar de estar más unidos a su cónyuge, en ocasiones lo están a sus amigos o a sus familiares o a su trabajo. Y lo muestran de diversas maneras. Una de ellas es que pasan cada vez menos tiempo juntos y más cada uno por su cuenta invirtiendo en otro tipo de relaciones, salvo en la principal, su matrimonio. Si no cuidas la unidad, si no fomentas la unidad, inevitablemente es el camino natural del hombre y de la mujer. Hoy en día también muchos matrimonios muestran estar más unidos a cualquier otro tipo de cuestión, salvo a su cónyuge, con las tecnologías. Uno se levanta agarrado al móvil y se acuesta y le da el beso buenas noches al móvil o al iPad o a la serie que está viendo en lugar de al cónyuge. O pasa más tiempo entretenido, que hay lugar para ello, que en lugar de buscar un tiempo con aquel que tiene que estar unido verdaderamente. Hay tantas cosas que pueden ser distracciones, tantas cosas que nos pueden quitar el enfoque de la realidad, de que tenemos que preservar y tenemos que cuidar la unidad y para ello hemos de pasar tiempo juntos. No hay otra manera. Muchos ni siquiera aguantan mal avenido, sino que acaban en divorcio. En el año 2021 en España, todavía no hay estadísticas actualizadas del año 22, hubo alrededor de 90.000 divorcios y separaciones. Un tercio después de 20 años o más de casados y la mayoría no llegaron ni siquiera a las dos décadas. La edad media de los divorciados, la más común, fue entre los 45 y los 50 años. En el mundo, Estados Unidos es el país con más divorcios. España está en el top 10 mundial. Algo somos de los que vamos por adelante, tristemente. Y de hecho, superamos proporcionalmente a Estados Unidos el número de divorcios por número de habitantes. Cada año hay más divorcios y menos matrimonios, salvo el boom post-COVID por el retraso de bodas, que llevó a un año con muchas bodas retrasadas. Ante este panorama, ¿cómo vivir en unidad matrimonial? La unidad matrimonial está en peligro de extinción en nuestra sociedad, tristemente, pero también es, en muchas ocasiones, algo que brilla por su ausencia en muchos lugares que se llaman iglesias. ¿Cómo vivir en unidad matrimonial? Bueno, primero, sé consciente de que este es el plan de Dios para tu matrimonio innegociablemente. Esto no es negociable. Es la enseñanza bíblica, la idea de Dios para ti, si estás casado. El vivir como si estuvieras soltero no es una opción. Es desobediencia al plan de Dios. El fomentar tu individualismo, el fomentar tu independencia, minará la unidad matrimonial. Y esto pasa tanto con el hombre como con la mujer. Esto no es una cuestión de género, pero es un mandamiento para ambos. El permanecer dependiente de tus padres, hermanos, amigos, va a minar la unidad matrimonial. Hemos de ser conscientes de lo que la Biblia enseña y lo que la Biblia establece y llevarlo no solo a la mente, sino al corazón y perseverar en ello sabiendo que este es el plan de Dios para nuestra vida. Ahora, ¿cómo vivir en unidad matrimonial? No solo siendo conscientes y sabedores, sino fomentando y atesorando este principio. Creciendo en vivir y preservar la unidad en el matrimonio. Algunas maneras pueden ser estas. Cuando tienes algo de tiempo libre, ¿a qué vas a dar preferencia? Da preferencia pasar tiempo juntos, charlar, disfrutar de un tiempo de ocio compartido, que tu cónyuge sea tu primera opción. Algunas personas dicen, oh, qué unidos estábamos hace años. Algunos incluso piensan, estamos más unidos antes de casarnos que cuando nos casamos. Bueno, puede parecer así, bíblicamente no es la realidad, ni es el mandato. Pero ¿sabes qué? Una de las cosas que sí tienen razón esas personas que afirman esto es que antes pasaban mucho más tiempo juntos. Mucho deseando el tiempo que tenían libres pasarlo con su futuro esposo o esposa o en los primeros años del matrimonio con su cónyuge. ¿Qué ha pasado? No se ha protegido, no se ha cuidado, no se ha atesorado la unidad matrimonial a la que estamos llamados. Pero nunca es tarde, nunca es tarde para empezar a invertir en esa unidad. Maridos, parte de ser líder en el hogar, es la responsabilidad delegada de Dios de proteger y promover la unidad. La esposa no debería de ser la que está detrás del marido suplicando a que le dedique algo de tiempo o buscando y esforzándose en pasar tiempo juntos. El marido como cabeza de familia, como líder del hogar, es el responsable de preservar esto y fomentarlo. Hemos de asumir la responsabilidad y entender, este es el plan de Dios para mi matrimonio, ¿qué estoy haciendo al respecto? ¿Cómo estoy cuidando, cómo estoy preservando tiempo con mi esposa? ¿Cómo estoy fomentando esta unidad y cómo le estoy dando el lugar que le corresponde? Y lo mismo es para la esposa, pero el marido tiene una responsabilidad mayor como líder en el hogar. Esto es marciano en esta sociedad, ¿verdad? Pero es lo que la palabra de Dios enseña y para el hijo de Dios que tiene su espíritu por medio de su palabra, sabe que esta es la verdad a la luz de las Escrituras. Sobre todo, hermanos, para fomentar y vivir en unidad, Cristo es la mejor unidad que existe para el matrimonio cristiano. Él es nuestro modelo, como vamos a ver a continuación. Él es nuestra motivación, Él es nuestra prioridad y en Él realmente los cónyuges cristianos pueden encontrar verdadera unidad. No superficial, sino verdadera y duradera. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!